Jurassic Force, el poder de un auténtico dinosaurio que barrerá a todos tus rivales. ¡Guau, lo que molaría tener un coche de esos con su batería incorporada, sus altavoces, su round! ¡La salud de esos hay que ayudarlos! ¿Kabumquisa con sabor sorpresa? ¡Kabumquisa no se hace responsable de su producto! Quizá no sea carne ni lechuga ni queso, pero rica sí que está aquí. ¡Aprovecha! ¡A comer! ¡Están de muerte, ¿verdad? ¡No me lo digáis! ¡Quiero probar! ¡Es tú, chicos! ¡Os encontráis bien! ¡Era Donnie! ¡Y llevaba el Hyperdrill! ¡Glazer! ¡Contaminar hamburguesas! ¡Hay una maldad mayor que esa! ¡Han sido las hamburguesas! ¡Es veneno Kazum! ¡Glazer no puede estar lejos! ¡De todas las cosas horribles que podías hacer, Glazer, esta es la peor! ¡Oh, qué va! ¡Si vieras las maldades que se me ocurren! ¡Se acabó! ¡Tiene que hacer un antídoto! ¡Y tú vas a dármelo! ¡Sí, hombre! ¡Que te lo has creído! ¡Ay! ¡No es dulce para esta ruta! ¡No! Podemos pasarnos horas así. Tengo que cambiar de plan. ¡Ah! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¡Qué pronto se ha rendido la carnecita picada! ¡Te equivocas, malandrín pringoso! Puede que yo no vuelva a comer una hamburguesa en Kaboom City, pero si no me das el antídoto, tú tampoco probarás un donut jamás. ¡No serás capaz! ¡Vaya, si lo seré! ¡Oh, no! Caramelos de menta. ¿Qué lo iba a imaginar? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tsen shirts! ¡Oh, no! el equipo de los héroes contra los villanos y vive impresionantes aventuras Súbete a los Super Gets y descubre sus ataques especiales Hay más de 80 Super Things para coleccionar, los tienes todos encontrarás al ultra raro Kazoon Blast Super Things de Magic Fox No os olvidéis darle al like y suscribiros al canal